Buenas tardes, Ingeniero Santiago Aguilar. ¿Nos podría decir en qué consiste este importante proyecto que viene para la ciudad de Puerto Escondido por parte de la Administración de Agua Potable y Alcantarillado? Sí comentarle, Sergio Batilla, a toda la ciudadanía de Puerto Escondido, que de alguna manera este proyecto es parte del compromiso que tenía nuestro gobernador, licenciado Gavino Cue, con la ciudad de Puerto Escondido, sobre el saneamiento integral de Puerto Escondido. Hemos estado trabajando en varios frentes, sobre todo con las plantas de tratamiento que se hicieron en Punta Colorada 2, que ya tenemos una planta operando adicional a Punta Colorada 1, que la recibimos en malas condiciones y ahorita está operando perfectamente bien. La planta de la parota que se repuso y se hizo una planta nueva, que también teníamos problemas de olores durante muchos años, ahorita todo eso ha desaparecido, es parte de la historia. El reto más grande fue Cicatela, donde teníamos también muchos problemas en derrames, en la avenida del Morro, donde se veía algo completamente imposible, lo logramos, tenemos limpio Cicatela, las plantas de tratamiento que tenemos en Cicatela están operando también en muy buenas condiciones. Y ahorita el actual reto es sanear la laguna del regadío, pero necesitábamos también tener la línea conductora de aguas residuales en buenas condiciones, que es el emisor, el cual en años anteriores hemos tenido problemas, se nos ha caído después de los periodos de lluvia, hemos tenido problemas en la carretera 200, hemos tenido que cortar la carretera, dañar el asfalto, y muchas consecuencias negativas por la vida útil de este emisor, que ya había llegado al término, y actualmente ahorita pues tenemos la oportunidad de tener un emisor nuevo, que se va a construir ya con material industrializado, completamente resistente a las aguas residuales, a la agresividad, con un tiempo de vida útil mayor a los 100 años, que no vamos a tener ningún problema con el emisor, un buen diámetro, de aproximadamente 90 centímetros de diámetro, de material Novafort, que nos va a permitir de alguna manera tener la capacidad para poder conducir esas aguas residuales, y darles tratamiento aquí en Palanta Punta Colorada. ¿Con esto se podría decir que se completa el saneamiento de Puerto Escondido? Es un complemento de lo que se está haciendo adicional a las plantas, tenemos que tener la línea donde se conducen las aguas residuales, que es esta, la línea principal, si se puede apreciar es un diámetro bastante fuerte, porque también muchas veces en ella se inserta parte del drenaje pluvial, y tenemos que conducirlo de igual manera, de manera alterna también, se está trabajando en un proyecto de drenaje pluvial, esperemos que igual a través de Comisión Nacional del Agua, podamos tener ese apoyo con recursos para poderlo realizar también, porque es necesario que lo tengamos ya en la ciudad, sabemos que la temporada de lluvias, tenemos problemas de inundación en algún momento, cuando tenemos una lluvia torrencial, entonces tenemos que estar preparados para esto, igual con los servicios, con la infraestructura, tenemos muy próxima la apertura de una carretera, entonces tenemos que estar preparados con la infraestructura de servicios, de agua potable, de drenaje sanitario, y de tratamiento para poder tener nuestro muerto limpio, nuestro océano limpio, y pues todas las playas que sean listas y dispuestas, para poder tener la diversión que la gente busca en las playas, tener la confianza que tenemos playas limpias. ¿Algo más que quiera comentarle a la población? Sí, pues comentarles que también dentro de estos trabajos que se están haciendo de saneamiento, pues traemos ahí ya muy próxima la operatividad de los cárcamos que se construyeron en las plantas Manzanillo, en las plantas Carrizalillo, en planta Porto Angelito, están muy próximos también a iniciar la operación, y pues la verdad es un reto fuerte que se está sacando con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, por parte de los que nos han ayudado, los mismos ayuntamientos, tanto la presidencia de San Pedro Micepec, con el arquitecto Antonio Aragón, también con el profesor Carmelo Mendoza, que nos está apoyando a partir de Santa María, los dos municipios están trabajando de manera conjunta con nosotros, para poder sacar estos proyectos adelante, y ha sido la suma de esfuerzos, lo que nos está dando estos resultados, en tener un mejor saneamiento para Puerto Escondido, que era el problema más serio que nosotros recibimos, al entrar a esta administración de gobierno.